¡Siné! ¡Ahí viene la comparsa de los chéferes! ¡Entonces que empiece el carnaval! ¡Siné! ¡Ven y Sónica bailemos! ¡Buras malés, manzanales! ¡Chévere ya está tocando! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Esos tus ojitos negros! ¡Buras malés, manzanales! ¡Al fin me están embrujando! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Ay, qué chorizo, camote! ¡Buras malés, manzanales! ¡Cuándo se le ve su nariz! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Cuando baila es muy griso! ¡Buras malés, manzanales! ¡Cuando duerme es petiso! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡A la contra, la contra! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Buras malés, guanacama carnavales! ¡Qué bonito! ¡Ay, guanacama carnavales! ¡Ay, guanacama carnavales! Ya no me molestes, pobreza Ya no me molestes, te he dicho ¡Sacate no más, juez! ¡Sacate no más, juez! ¡Alegría! ¡Negre ya! ¿Cómo casarme con esta araña? ¡Cara de pepino en la mañana! A la medianoche regresabas bien borracha ¡Ay, decirle! Y después al permerijo que la tuviremos La mandaremos a las Europas Para que se estudien las medicinas Muy dulce, minti, me engañaba ¡Y después al permerijo que la tuviremos! ¡Alegría! 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 ¡Más salido, colección! ¡Alegría! 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 ¡Un semilla, bancherosa! ¡Alegría! 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 Gracias.